Poner en marcha la industria automotriz el 18 de mayo acaba con todas las medidas. Para Puebla es el tema de la industria automotriz, es la construcción porque tenemos una minería que no tiene una movilidad, no provoca una movilidad social importante. Acaba con todo. Es la incorporación de 15 mil trabajadores de la Volkswagen, 7 mil del Audi, otros 15 mil cuando menos trabajadores de las industrias, industrias proveedoras de partes de esta industria automotriz, de estas armadoras. Y desde luego, todo este movimiento implica la necesidad de servicios. Nosotros tenemos claro que el día 18 no van a llegar el total de personas a incorporarse a sus trabajos. Y que todas esas medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, de hoy no circula, pues ya no se van a hacer aplicables. Ya no van a ser aplicables, van a romper con todo, van a romper con todo. Y estamos hablando que esto se da en medio, en medio del momento más crítico de la crisis de esta pandemia en nuestro estado. Yo siempre opinaré en favor de la salud y de la vida de las poblanas y de los poblanos. Siempre.